Se ha cubierto de ilusión, la luna de magisterio, la luna de magisterio, hoy te canta esta canción. Niña Cervillana, santo barco, santo barco, que estoy cantando. Niña Cervillana, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Hoy amanece, contigo en pareja de el día madrugada, hay, por amor de Dios, hay un balcón. Niña Cervillana, tu suspensión no me importa, siempre que no sea de mí, la patrícula persiguo. Por favor, dicen que sí, cuando el río me llame, y Sevilla se durmió. Pero yo consigo limpiar, pero yo consigo limpiar, sevillana de mi amor. ¡Ay, miñazen, que brillará la cubarcón, la cubarcón en este casador! ¡Lejad en mi corazón, por mi corazón y el semejante! ¡Hoy amanecer, contigo estaré para despedida madrugada! ¡Ay, por amor de Dios! ¡Santo barco, barco, barco! ¡Brignaste, brillan a su modelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¿Quiénes son los mejores? ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.